Celebrando el Día del Padre, Saboy Salsa presenta desde Puerto Rico a Rafu Warner y su orquesta en vivo Interpretando todos sus éxitos Viernes 10 de Junio Reserva ya tu palco en el 300-648-0085 o en el 302-583-1912 Rafu Warner y su orquesta en vivo Invita Ramone y FM Eventos